Muchas gracias, señora Presidenta. Hay en España más de un millón y medio de autónomos. Hay un millón trescientas mil pymes. Representan entre los autónomos y las pymes el 99,8 del total de las empresas y generan diez millones de trabajo. A todos estos autónomos y a todas estas pymes les encantaría que el Gobierno les ofreciera el mismo tipo de negocio que ofrecen las determinadas empresas. Es decir, una concesión, diré adjetivos, simpática, amable, de diversos tramos de autopistas. Si hay beneficios, se los lleva la empresa. Genial. No hay ningún problema. Si hay pérdidas, no pasa nada. Las pagamos entre todos. Las saneamos. Y luego, vuelta a empezar. Nueva adjudicación. A jugar. Es un negocio perfecto. Los autónomos y las pymes estarían encantados de que les hicieran todos los días propuestas de estas. Por tanto, Compromís votará a favor, por supuesto. Primero porque las autopistas rescatadas no se vuelvan a privatizar y luego para que no se amplíen nuevas concesiones que finalizan. Ahumar, por ejemplo, la A7 que llevamos los valencianos 50 años pagándola. Beneficios de este año, más 19%, 135 millones que salen del bolsillo de todos los ciudadanos. Que hacen que nuestras empresas sean menos competitivas que otros sitios donde no se pagan por las autopistas. Por tanto, son dos propuestas. Una propuesta de sentido común, razonable, que todos los españoles sean iguales. Que no hayan unos que paguen y otros que no paguen. Y estoy, a cabo, estoy muy interesado en el resultado de la votación. Sobre todo estoy interesado en saber qué va a votar el Partido Socialista, pero también Ciudadanos. Para saber si estos patriotas que siempre están agitando banderas, pero luego rescatan y prorrogan velando por los intereses de las grandes empresas, se dirigen al sentido común y hacen verdadero patriotismo. Es decir, que todos los españoles seamos iguales y que velemos por los intereses generales de todos los españoles y no por los intereses particulares de algunas grandes empresas. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.